Yo llevo en el mundo de la música ya como profesional siete años, tengo cuatro discos, hice mis conciertos en Galicia y por Galicia. Yo tuve la gran suerte de estar hace unos años representando a España también en el Festival de Viña del Mar en Chile. Y yo creo que en ese tipo de festivales, como es el de Eurovisión, tienes que tener una seguridad y un templo encima del escenario brutal. Lo mío es interpretar y es lo que sé hacer, pero siempre que tengas algo que decir e interpretar. El único festival de Eurovisión celebrado en España tuvo cuatro ganadores. Una de ellas fue la británica Lulú con el tema Boom, Bang, Bang, que esta noche nos canta Lucía. ¡Gracias! 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 Me envuelve de luz tu sonrisa Tus besos me saben a brisa No entiendo que estás esperando, si escuchas a mi corazón, mi amor, la noche será de los dos Escucha el boom, ba-ga-bang, boom, ba-ga-bang de mis latidos, boom, ba-ga-bang, boom, ba-ga-bang, locos de amor Tú para mí, yo para ti, los dos unidos, boom, ba-ga-bang, bam, por amor, vuelo en tus brazos, siento, oigo tu latir Busco y encuentro el amor de mis sueños, boom, ba-ga-bang, bam, junto a ti, vuelo en tus brazos, siento, oigo tu latir Busco y encuentro el amor de mis sueños, boom, ba-ga-bang, boom, ba-ga-bang, boom, ba-ga-bang, junto a ti